Vale gente, estamos en directo en el canal principal, leyendo el capítulo 1057 del manga de Wannapiece. En el día de hoy, no sé qué va a pasar, solamente sé que Yamato está en tendencia, por lo cual, o se une o no se une, casi fijo, y creo que el arco de Wannapiece acaba, según yo, porque en el último capítulo estábamos ahí al lado de la costa, a puntito de irnos. Así que vamos a reaccionar al capítulo, ya sabéis, le dais suscripción y seguidme en redes y todo eso. Vamos a ver. He bajado un poco la música, ¿vale? ¿Cómo la veis así? No pasa nada, ¿verdad? ¿Está bien? Yo creo que sí. Vamos a ver. Empezamos con el capítulo. Lo voy a leer de Mugiwar Scans, que me vais a preguntar. He cambiado y lo estoy leyendo de Mugiwar Scans porque mucha gente me estaba pidiendo que lo leyera de aquí en los últimos capítulos en vez de leerlo de Río Ponegly, porque nos gustaba la traducción. Y viendo que os gusta más esta, pues yo qué sé. Voy a leerla aquí. Perfecta, vale, guay. Vamos a ver. ¿Esto es? Ah, esto es de la mini historia esta de Uta, ¿no? A ver. ¿Por qué Uta no duerme? Tampoco para de llorar. Parece como si fuera un monstruo. ¿Cómo que no duerme? Bueno, podría noquearla. Literalmente Ezra Miller, tío. Literalmente Ezra Miller. Miller, el pavo este de Flash. ¿Habéis visto el pavo este de Flash? Que le dijo a un tío, a un seguidor suyo. Le dijo, estoy muy nervioso. Le dice, si quieres te pego un puñetazo y te noqueo. ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Kurohige! Sí, sí, Kurohige, totalmente. Lo de no dormir es Kurohige. Atrévete a hacerle algo a esa niña y todos te darán una paliza. Entonces, ¿qué esperas que hagamos? Nosotros tampoco hemos podido dormir por ella. Y está ahí la niña cantando. ¿Quién es esta? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? A ver, a ver. Aquí hay una pava con un niño. ¿Quiénes son estos? Porque Uta no es. Porque no tiene el pelo igual. ¿Qué es? Es Luffy. Es la madre de Luffy. Me estoy metiendo un porro así. Es la madre de Shanks. Es una señora random con un bebé. Cabrón, ¿pero por qué ponen a esta señora? El hijo de Maquino. ¿Cuántos años tiene el hijo de Maquino? ¿Cuántos años tiene, bro? Que tiene 30 años y sigue así, tío. Que tiene una enfermedad, el pobre. ¿Qué cojones, tío? Ah, pues sí, es la madre de Shanks. ¿Pero la madre de Shanks por qué? ¿Por qué es la madre de Shanks? ¿Lo pone abajo o algo? A ver. Uta. ¿Dónde sopla el viento? Ah, nada, es un recuerdo. Ah, ya está. Y se queda tan pato. ¿Pero quién es esta? ¿Y la madre de Shanks por qué? ¿Por qué es la madre de Shanks? Luffy y su mamá. La madre de Luffy. No se ve el manga. Es que, claro, si yo pongo el manga me banean en YouTube. No puedo. Tenéis de fondo ahí las líneas y más o menos entendéis por dónde puedo ir. Podría ser la madre de Luffy. Pues no sé. ¿Qué? Pero raro, ¿no? La madre de Luffy. Es Crocodile. Crocodile por edad no encaja. Creo. Ya era mayor hoy. Se parece a Nami. Todas las mujeres en One Piece se parecen a Nami. Esa es la verdad. Qué colada. La madre de Ace. No, no es Rush. No es Rush esta chica. Esta chica no es Rush. ¿Te puede ser que lo esté cuidando? Sí, pero no sé, ¿no? Además, no, no. ¿Qué coño? Si la madre estuvo ahí y se murió. ¿Qué coño? La madre de Ace estuvo ahí y se murió. No, no, no. La madre de Ace estuvo ahí y se murió. Es Queen. También pensé que era la madre de Luffy. La madre de Uta. Es obvio. Fernando, tú has visto que Uta salió de un puto cofre. Tú has visto que Uta salió de un cofre. ¿Qué hizo Shanks? Abrió un cofre y estaba la niña. Abrió otro cofre. Estaba la madre y había otro cofre. Estaba el padre. Y en el último estaba el abuelo y la abuela. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La madre de Luffy. Pero es raro. Que no es la madre de Ace. Que la madre de Ace estuvo a Ace y se murió. El niño, ¿quién va a ser? Estuvo a Ace y hizo... Y se murió. Dijo. Oh, he tenido un niño. Y se murió. Tal cual. Ya está. Es caído. ¿Ves? Una respuesta lógica. Caído. De Shanks, de Shanks. ¿Qué es la madre de Shanks? ¿Pero por qué es la madre de Shanks? O sea, pero la madre de Shanks, ¿por qué? Que a Shanks también lo encontraron en un cofre. ¿De dónde sacáis que es la madre de Shanks? La hermana de Dragon. Este día me encanta. Porque sé que lo has puesto de coña. Makino. No, no es Makino. Es la madre de Uta. Pero es un recuerdo de ella. Y por eso hay un niño con el pelo oscuro. Y que no tiene sentido. Hay un niño con el pelo oscuro que no es Uta. Que no tiene sentido. Es Baggy. ¿Ves? Pepsiman. Pepsiman. Podría ser Pepsiman. Shanks no tiene cicatriz. Cop. ¿Tú has visto que Shanks, de niño, joven, no tenía cicatriz, ¿verdad? Que lo tuvo más adelante. Es la bisabola de Quina. Es el Tigerman, ¿vale? Por el cabello terminé pensando que es la madre de Uta. Y solo se le ve la mitad del pelo de Uta. Pero no puede ser la madre. No puede ser la madre porque tiene un niño con el pelo oscuro. ¿Quién es el niño, entonces? Es Hulk. Además, la niña parece... No, no creo, ¿no? Además, estos están en un... Bueno, no sé si están en un barco. No se alcanza a ver. Pero ella está en una ventana. Como en una casa. No lo sé. Pero eso cambiaría algo. No, no. Es curiosidad propia. Es Smoker. Por la cara. Es la madre de Kaido. Hola, buena. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Obviamente es Teira con peluca. ¿Podría ser? Ojo, que vengo justo. Sí, la verdad. Estoy intentando analizar la página esta del inicio del capítulo rara. Bueno, mira. Vamos a leer el capítulo ahora. Sí, ya está. Escóchame. Ya hablaremos de esto. One Piece. Capítulo 1057. Shumaku. Acto final de una obra. Bueno, el título es un poco spoiler. A lo mejor el título es un poquitín spoiler. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Ah, un viaje sin emociones del Germa Double Six. Caesar lanza un ataque de gas venenoso. Venenoso. ¿Soy yo o no se ve una mierda en esta portada? O sea, se ve a Caesar atacando. O sea, se ve a Caesar. Se ve a mí. Atacando, pero nada más. O sea, se ve a Caesar en plan. Pero ya está. Nada más. A ver. También te digo. Caesar Nakama. En este canal defendemos a Caesar Nakama. Se ve a Katakuri. Yo ahí no veo un carajo. Yo ahí no veo un carajo. Es que se ve a Caesar en plan. Poder. Y el otro. Y el otro en plan. Soy un judío en la Segunda Guerra Mundial. Saludos. ¿Qué pasa? Si alguien tiene algún problema con esa broma, pues... Ahí se ve a Shiki. Literalmente yo el sábado. Literalmente yo el sábado o el domingo. Si os fijáis aquí, se ve a Shiki. El Tiger Man. Bueno, pues... Me gusta ver a mi niño haciendo sus cosas. La verdad. Haciendo ahí ataques y eso. Caesar Nakama. Te quiero, Caesar. Cómo me gusta ver a Caesar. Ojo. Benk, Benk. Una historia escontada en la capital de la flor. Bajo un cielo oscurecido, Onigashima es protegida por una gran tormenta. Cuando la voz del Seiryu resonaba, todas las bestias rugían enloquecidas. En plan... Las hojas de otoño se teñían con la lluvia que bañaba todo el puerto Jabu. Pero esta historia es acerca de los leales vasallos que lucharon para vengar a su señor Kouzuki Oden. ¿Por qué le sigo diciendo Kouzuki en vez de Kouzuki? No lo sé. Sí, a lo mejor no tengo el talento suficiente, pero dejen que les cuente el resto. Los Akazaya. Todo comenzó la noche del Festival del Fuego. Udon, bosque cerca del puerto Tokage. Y vemos todo lleno de árboles. ¡Bien! 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 No solo por acertar la teoría que era obvio, eso sí que era obvio. Creo yo que era bastante obvio. Sino porque me gusta ver Wano en un buen estado. Me gusta eso, me gusta. ¿Eh? ¿No piensas salir al mar? ¿Ya mato? Eh, sí. He decidido que... He decidido quedarme. Ya les dije a Luffy y a los demás... Luffy y a los demás... Gracias. 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 Entonces has hablado mucho con Luffy y los demás. Pero eso solo lo hace aún más frustrante. Hasta el final se burló de me. De lo contrario, por qué se iría sin decirme nada. Ah, o sea... Ah, vale. Mau sigue enfado por aquello. ¿Cuál es tu nombre? Tu padre es un estúpido, señor. ¿Tú? ¿Quién eres? Soy Luffy. Oh, nos están, nos van a medir flashbacks ahora. Oh, como me gusta esto ¿Y qué si eres un guerrero? Yo soy el hombre que se convertirá en el rey de los piratas ¿Ah sí? Entonces yo soy el hombre que un día se convertirá en el gran Shogun de Wano, idiota ¿Qué dijiste, Anguila? Será mejor que empieces a inclinarte ante ti, mono Ante mí, mono Y vemos a Luffy y a Momonosuke discutiendo ¿Qué eres, Momo? Solo una figura decorativa Vas a quedarte ahí solo a llorar Este momento es de mis favoritos de la relación de Momo y Luffy ¡Quiero derrotar a Kaido! Unamos fuerzas, hagamos una alianza ¡Bua, cómo mola esto, tío! Los momentos de Momo y de... ¡Bua, qué guapo! ¡Qué guapo, qué guapo! Toei hará dos capítulos de relleno No, no, Toei con esto tiene dos capítulos solo de esto Luffy, además de ser un mocoso, un cobarde y un tonto Eres un niño con moño que solo sabe dar buenos discursos Busca la forma de sobrevivir Iremos a rescatarte en cuanto podamos porque somos amigos ¡Qué grande la relación de Luffy y Momo! ¡Cómo me gusta esto! Te lo preguntaré una vez más Mocoso, ¿cuál es tu nombre? Kozuki Momonosuke El hombre que se convertirá en el Shogun de Wano ¡Qué guapo esto! Esto, esto es cine Esto es manga Esto es arte ¡Qué guapo! Esto me gusta Esto me gusta mucho, eh Esto me gusta muchísimo ¡Vamos, tú puedes volar! ¡Sí! Tienes que detener a Onigashima Yo me encargaré de Kaido Ten por seguro que le ganaré ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Uf! Sé que no somos exactamente los mejores amigos Pero incluso después de este largo viaje No te importo nada ¡Ah! ¡Cómo me gusta ver a Momonosuke con esta actitud, tío! Está todo, está todo enrabietado Es que, mira, me juego Es que, bueno, es que le... Mira, me juego cinco miembros Me juego cinco miembros A que llega con Luffy Y acaba llorando Si sigues por este camino Yo me juego cinco miembros A que llega con Luffy Y una lágrima se le escapa Si sale la típica escena esa Con lágrimas así al lado de los ojos Ya me sirve Pero tiene toda la pinta Eres un hombre malo Me equivoqué contigo, Luffy Que ahora ya seas libre de irte No quiere decir que tengas que ser descortés ¿O acaso me equivoco, Kinemon? Es como usted dice de Gozaru Pero, Momonosuke-sama ¿Por qué no está volando? ¡Es verdad! ¡Es verdad! Está corriendo rápido El hijo de puta Está corriendo ¡Qué guapo! Está corriendo como asco en el suelo Como una lagartija ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Cómo me mola! Es un detalle de mierda Pero me gusta Momonosuke-sama Es ahora de... Es ahora el verdadero Shogun de Wano Luffy-Dono tendrá que dar una buena explicación Y actuar como se debe Si no quiere problemas Sí, porque ese es el camino del guerrero Además, Luffy dijo que éramos amigos Vamos No tienen por qué están tan enojados Dice Yamato Me humilló No se lo perdonaré Cuando lo vea lo morderé Sí, va a llorar Vamos, seguro Seguro, seguro, seguro Seguro, pero vamos Seguro O sea, sigo en esos cinco subs Seguro Udon, puerto Tokage Dísela Espera Si nos volvemos a ver ¿Eh? ¿Ah? Ojo, vemos a Zoro Hay Nami Chopper Brook Sanji Luffy Ustedes Oigan Hemos venido a despedirlos Yamato Ahí todo feliz Momo Kinemon Yamato Yamato-chan Tú Hostia, se ha vuelto a la forma humana Luffy Te encontré Y se tira el Momo y Yamato encima de Luffy 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 ¿En qué rayos estabas pensando? Somos los que más tiempo hemos navegado contigo ¿En serio pensabas marcharte sin decirnos nada? Como puedes ver, el verdadero Shogun está furioso de Gozaru Así que por favor, dinos la razón de tus actos Pero estamos hablando ahora, ¿no? Dice Luffy Escucha Luffy Esta es una orden directa del Shogun Por favor, no se vayan, me sentiré muy solo ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Cómo me gusta esto, tío! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta, tío! Quiero que estemos juntos por siempre No quiero decirles adiós ¡Cómo me gusta! ¡Qué bueno es Oda! Y hay gente que infravalora Oda ¡Cómenme la polla, tío! ¡Cómenme la polla, pero esto es maravilloso! El puto Shogun de Wano Que es un niño, tío Que es un niño Que por muy valiente y tal Todo lo que ha demostrado es un niño Y no quiere perder a su amigo Luffy, tío Que Luffy es un ídolo para Momo Es su padre, tío ¡Cómo mola esto, tío! No quiere perderlo Es un niño Es muy típico esto ¡Qué bueno, joder! ¡Qué bueno! ¡Qué puto bueno! ¿Y sabes lo que es bueno? Que Carlos ha vuelto a regalar cinco miembros Carlos, ya sabes que no sale la alerta Pero Carlos Luego te hago otro baile Luego te hago otro baile En cuanto acabe de leer el capítulo Porque no quiero interrumpir la reacción Pero Carlos Enorme Muchísimas gracias por esos cinco miembros Vaya jefe Vaya padre Estás Está pagando la apuesta Sí, cabrón Pero he dicho yo que Os he dicho que si no lloraba Lo regalaba yo Pero bueno, ya está Carlos Regalándolos también por mí Ganaste la apuesta Es verdad No he tenido que regalar nada Pero Carlos sí ha regalado Vaya, vaya jefe Recordad que tenéis que ir al chat Para aceptar la suscripción Si la queréis Si os ha tocado la suscripción Y la queréis Le dais a aceptar Si no Creo que le podéis rechazar Y le va a otra persona Pero bueno Yo lo aceptaría Para una cosa gratis Que hay en esta vida Que os toca Los que se haya tocado Pues eso Muchas felicidades A ver si sale por ahí Os puedo saludar Carlos se está perfilando Como nuevo jeque del canal No, no A día de hoy Es el jefe vigente Porque macho Creo que nadie ha regalado Tantos subs como él Lleva 20 regalados Mira, ahora salen Marcos Flores Diego Vera Bastián Uribe Locos Mico Y César Salizar Vaya suerte Tenéis Muchas gracias a Carlos Y muchas felicidades A todos los que os ha tocado De verdad Muchísimas gracias Carlos trae Mbappé Por favor Vaya jefe 25 ha regalado No, 25 por el culo Talínco No O si Si, si son 25 Porque No Si, si No Si 25, 25, 25 25 Vaya jefe Muchas felicidades a todos Vaya jefe Vaya jefe Que cracks Que cracks Pero vaya padre Oda Tío Que ha hecho aquí Oda Carlos ahora te bailaré No te preocupes Que guapo Y la cara Es como Mirad la cara Tío Está súper detallada Es Recordáis al principio De Wano Cuando vimos la recompensa No, la recompensa no De que Luffy se Estaba en la cárcel Era o no sé qué Pollas Era, si, si Que Luffy estaba en la cárcel O no sé qué Y vemos a Buena la recompensa No me acuerdo Total Que vimos a los muy Guara Que estaban con la cara De así De Con la cara así Asustados y tal Es la misma Pero llorando Vaya jefe Llamato es en Bapé Si, si Literalmente Lo que he dicho Lo que he dicho Vaya jefe Que bueno esto Tío Vaya puto jefe Un niño que no quiere Que su puto ídolo Se vaya Que su amigo Se vaya Es arte Es arte Es arte Es arte Es arte Esto es una barbaridad Oda es muy bueno Oda es muy bueno Luffy se raya Momo O sea Momo Kinemon se pone la mano En la cara en plan Ya la he hecho otra vez Gracias a ustedes Sobrevivimos Gracias a ustedes Podemos sonreír Gracias por ayudarme A vengar A mi padre Y a mi madre Y encima te pone la letra Así como torcida Representando Que está llorando No sé Qué barbaridad Qué Buah Qué barbaridad Tío Qué capitulazo Lo siento Soy un idiota Que no puede poner Sus sentimientos En palabras Y el futuro Es algo que me aterra Es que bueno es soda Tío Qué bueno es soda Qué bueno es soda Bro Me cago en la puta Qué bueno es soda Tío Es que Es normal Es un puto niño Que acaba de asumir El cargo de un país Y que la gente Gracias a la que ha conseguido Este cargo Y derrotar a Kaido Se le va Y siente que lo pierde todo Porque Está 20 años en el futuro En un país Que acaba de Asumir una responsabilidad brutal Con el legado De su padre No sé Es una barbaridad Me encanta Te quiero Te quiero Es que Bro Es que No sé Entendéis por qué Lo de Shanks Me hypeó Pero esto me ha hypeado más Porque soy una persona Que le gustan estas cosas O sea Es que esto Es que esto es lo que más me gusta Es que esto es lo que más me gusta De One Piece Estas cosas Es que Lo de Shanks Muy bien Me gusta Y tal Y es una barbaridad Pero esto Esto no lo tiene ningún manga Las peleas Lo que tú quieras Poderes Hay muchos Pero esto no lo tiene nadie Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Esto es una puta barbaridad Que bueno es Es que que bien hecho Está todo Estás gritando Para no llorar No llorar Pero estoy muy emocionado Estoy muy feliz Momonosuke es modo Zeira Cuando se fue el bicho del Madrid Yo lloré Cuando se fue Cristiano del Madrid Mucho No es broma Y cuando se fue Messi del Barça Siendo yo del Madrid Lloré también Porque me dolía Que alguien tan importante Para el fútbol Se fuera Que barbaridad Sam Como que Sam Como que Sam Por la cara No sé Es una barbaridad Es una barbaridad Y encima Frankie de fondo Llorando Claro es normal Y Chopper ahí con las lágrimas Pero tío La frase de El futuro es algo que me aterra No sé tío Es demasiado bueno tío ¿Llorarás ahora que se va Casemiro? No pero me duele igualmente Igual que con Marcelo Agáchate y conocelo Y cuando se vaya Benzema También lloraré Porque yo soy un tío Que ha defendido a Benzema Desde el día uno Que está en el Madrid Y ahora que ha tenido el reconocimiento Me alegra mucho Y cuando gana el Balón de Oro A lo mejor lloro No lo sé Pero bueno No es tema de hablar de eso Qué barbaridad tío Así que por favor No se vayan Ay oye Me ha dado un pinchazo aquí No coña Es que Ay Debe ser un pinchazo Por estrés a lo mejor O por Bueno estrés Esto que me ha generado estrés También Hostia Qué barbaridad tío Qué barbaridad tío Qué barbaridad Qué escena más vergonzosa Zoro no me jodas A pesar de todo Momochan Sigue siendo un niño Exactamente Usopp Ya está todo listo Se me acaba de venir Una cosa Como pase esto Si es que Si se lo ha dicho Usopp Va a pasar Va a pasar Va a pasar Va a pasar Usopp No Usopp Solo hay una cosa Usopp Que tú sabes hacer Solo hay una cosa Usopp Que tú sabes hacer Que tú sabes hacer Muy bien Usopp Hay una cosa Que tú sabes hacer Muy bien Usopp Y una cosa Que tendría que tener Momonosuke Como esto pase Si que Cuidado Que a lo mejor lloro Si pasa esto Que yo creo Yo creo que voy a llorar Porque hay una cosa Que Usopp Sabe hacer Que Momonosuke Se merece tener Y el país de Wano También Nah Nah Voy a leer ya Porque me estoy Quirando pelis En mi cabeza Si esto pasa Y no Voy a leer más Voy a leer Leo Firebite Star Si, si Le mete a Momoy Calla No, no No, no, no Mentir No, no La otra cosa Que sabe hacer Usopp No, no creo No, no creo No será capaz Es que si lo hace Buu Y sigue llorando Es lo que No, a ver Hemos estado Hemos estado preparándote Hemos estado esperándote Porque queríamos darte esto ¿Y qué es eso De Shogun Momo? A pesar de que ahora Seas alguien importante Nosotros sabemos Quien eras realmente Por dentro Eres un tonto Y un llorón Pero te considero Como un hermano pequeño Que buena es Oda Tío Que buena es Oda Me cago en Dios Que buena es Oda Perdonad La gente religiosa Del chat Lo de me cago en Dios Es una expresión Nadie se siente ofendido Pero joder tío Es que que buena es Oda No puedo Es buenísimo tío Es buenísimo Bro Que momentazo tío Es que me toca la polla Que el 90% De la comunidad de One Piece No valore estas cosas Y valoren más Las cosas como que Aparezca Shanks Que mola Shanks Bro Pero que esto Esto no lo vas a ver En ningún lado tío Que puta calidad narrativa Tío Que barbaridad Que barbaridad Que putos momentazos tío Que putos momentazos Con las palabras justas Y necesarias tío Sin ser demasiado Demasiado embelezador Sin ser demasiado así Y sin ser demasiado tal Joder macho Luffy diciendo Que lo considera Como su hermano pequeño Tío Después de haber perdido a Ace Después de haber perdido Perdió a Ace Que era su hermano mayor Que si No es el hermano mayor Pero bro Que está poniendo a Momo Casi al nivel de Sabo Y de Ace Que sabéis lo importante Que es esto tío Que guapo Por favor Por favor Por favor Por favor tío Por favor tío Por favor En el territorio En el territorio Que fue Ace Y que hizo todo aquello Y joder tío Que bueno es Me cago en mi puta vida tío Pff Lo mismo que Barbablanca Oden Guiñazo de Oda También muy bien Que pasa con Otama Hermanita No es lo mismo Porque a Momo Lo ha tenido más tiempo En la banda Que barbaridad Que barbaridad No al nivel de Sabo Y Ace Joder Está diciendo Te considero Mi hermano pequeño Joder Pff Que barbaridad Como esos stickers De la mano izquierda Solamente lo tienen Los Super Nakamas Que son miembros del canal Desde Punk Hazard Joder Que son 10 años Casi Como Lau Básicamente Y encima Momo siendo mayor Pero Joder tío Aquí ya lo que me hubiera parecido Un detallazo A lo mejor Sería Ver a Momo Pequeño Como difuminado Y el No Ver a Momo pequeño Y el grande difuminado Detrás Y ver Joder Que es el niño Que está llorando Pero vemos al grande O sea Eso ya me hubiera parecido Un detalle Que a mi Creo que me hubiera gustado Mucho La verdad Voy a seguir leyendo Esto es Si Lo que pensaba Si Una bandera Como Duffy Diga según que Tío Es que Que bueno Por favor Cuando las cosas Se pongan difíciles Recuerda nuestras aventuras En el mar Cuélgalo en alguna parte Del país Si algunos tipos malos Aparecen en el futuro Muéstraselos Diles que si se meten Con uno de nuestros nakama Tendrán que vérselas Con todos Nosotros Yo soy su nakama Vamos Que bueno tío Que bueno Por favor tío Por favor Por favor bro Por favor Momo nivel Vivi Momo nivel Vivi Momo nivel Vivi Que bueno tío Kinemon Yamato Momo Si alguno De ustedes Decide volverse Pirata Yo mismo Vendré a recogerlos Aunque no aceptaré Cobardes Cuidado Cuidado Que se Hay opciones Hay opciones Hay opciones De todavía Yamato nakama Cuidado Cuando se le pase A gilipollas de Oden Tío Que Luffy Tiene su primer Territorio Oficial Más los de Bartolomeo Pero que Luffy Tiene su primer Territorio Oficial Y es el puto País de Guano El gobierno El gobierno lleva 800 años Intentando tenerlo Y llega Luffy Y en dos semanas Lo tiene Tío Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Tío Que Que joder Tío Que momentazo Tío Que momentazo Y la isla Gyojin La isla Gyojin No es su territorio La isla Gyojin No 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 La isla Gyojin Dijo Que la reclamaría Cuando derrotara Big Mom Big Mom acaba de ser derrotada No no La Big Mom acaba de ser derrotada La isla Va a ser suya Ahora cuando se haga Publicar la La de esta de Big Mom Y supongo que Luffy vaya Allí a decir Oye esta isla es mía Entiendo que tiene que ir Luffy Pero si no No la ha reclamado Como su territorio No 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 Está la bandera de Luffy Si Pero no era suyo Hasta que Big Mom No fuera derrotada Y Luffy no la tome No es su primer territorio O sea no es su territorio Entiendo Joder O sea entiendo yo Lo de Bartolomeo Si o sea Las de Bartolomeo Si pero serán islas random Vamos no creo que haya ido Hachinosu Te imaginas Que se ha ido Hachinosu En plan No territorio de Luffy Bartolomeo se hizo Con islas para Luffy Ya ya Pero son islas random Sabes Pero su primer territorio Tocho Claro Ahora eso si Imaginaros que llega Bartolomeo Hachinosu Le quita la bandera Kurohige Pone la de Luffy Y Kurohige en plan Mierda Y se va En plan Mierda Me ha quitado el sitio No se que barbaridad Que barbaridad Te encargo el resto Yamato Por supuesto En marcha Da lo mejor de ti Shogun Tu puedes Momo Dios el panel Kinemon con la capa Con el aire Momonosuke de rodillas Siendo el Shogun Tío Que ponerse de rodillas Para un japonés Es como el gesto Más De amor No de amor De como dar gracias O algo así A la gente Tío Cuanto O sea Un japonés Cuanto más se agache Más gracias Está dando O sea Si tú Haces así Mira Si tú te pones así Siendo japonés Y haces así Significa como que Estás dando las gracias Si haces así Estás dando las gracias Y si luego ya te pones En el suelo Es como Eso De respeto Redención Exacto Si si Exactamente Respeto Si es como Dar las gracias Tener respeto O sea Eso mola Bartolomeo que mola Banderas de Isla de Shanks En serio Esas islas serían X Claro Serían islas X No va a ser una isla Rollo guano O sea Me refiero Serán islas más random Encima es el Shogun Es que es eso Es que ver al puto Shogun Rebajarse Entre comillas A ese nivel Y ya mato con su gesto Feliz Que detallazo Encima el mar Por allí Pfff Vaya detallazo Kinemon Dígame Algún día lo lograré Superaré a Kouzuki Oden Estaré a su lado Para ver eso A mi No Ya mato Basta ya Ya mato Basta ya Ya mato Ya mato Ya mato Ya mato Ya mato Ya mato Basta Que pesadilla Que no eres Oden Ni con tu puta madre De verdad Basta 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 ya Basta ya Basta Basta De verdad De verdad No Ya mato No No eres Oden Y va a haber gente Y va a haber gente Que me dirá Seira Pero ya mato Ya no se piensa Que es Oden No Y una polla En vinagre Y una polla En vinagre La madre Que parió La madre Que parió Es que Que pesadilla Que pesadilla Que pesadilla Yamato De verdad Basta 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 Por favor Basta ya Basta ya Yamato nunca será Nakama No Yamato es Mbappé Yamato es literalmente Killian Mbappé Tío Yamato es Killian Mbappé Tío Basta ya Mira que Me estaba el capítulo O tal Y el puto Oda Ha puesto esto Para reírse de nosotros Hijo de puta Hijo de puta Me funaron por decir Que estuvo épico el capítulo Jay Que te coman los cojones La gente que dice Que el capítulo este No está épico No tiene ni puta idea De One Piece No tiene ni idea No entiendo como funciona La serie No entiendo como funciona Que quieres ver peleas Te vas a ver Dragon Ball Hijo Que te gustan las peleas Vete a ver Dragon Ball Pero esto es One Piece Esto es arte Y esto es Eichiro De en estado puro Te va a dar un infarto Si no te relajas Si Yamato sigue con esta actitud Me va a dar Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que pesadilla Yamato Que pesadilla El panel Encima la veo con la cara De inocente Yo no Vayamos hacia Hakumai Hay un puerto por allí Que por un ascensor Nos ayudará a bajar Junto con el barco Que guapa están A mi Que guay Como le queda el traje Tío Que guapa Que alivio Para llegar aquí Tuvimos que subir Por una cascada Así que pensé Que tendríamos que bajar Por ahí también Pensé lo mismo Ah Así que van a usar El ascensor Del puerto Porque es más seguro Ja 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 Bueno Bueno Algo Bueno Algo así va perfecto Con perdedores Como ustedes Va a pasar Va a pasar Lo que creo que va a pasar ¿Verdad? Va a pasar Lo que creo que va a pasar Seguro La cara de Luffy Y la de la O Tío La cara de Luffy Y la de la O Es literalmente Cuando me dicen No hay huevos Cuando me dicen No hay huevos Que no hay huevos Espera Espera Luffy No hay nada de malo En ir por la Por la ruta Más segura ¿Eh? Capita ¿Por qué está poniendo Esa expresión? Está bien si vamos Por ese puerto Jimmel Dame el timón Detente Luffy No 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 God 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 Esto es God Esto es God La interacción Esto es Esto es One Piece Que magia Tío Como echaba Como Como echaba De menos Esta mierda Tío Como echaba de menos Estas cosas Tío Dios La cara de Luffy De Rao Que guay Dame el timón Detente Luffy Aquí vamos No Todos vamos a morir Y se tiran los tres Por el Por la cascada Mira Yo Ahora Ahora ya lo que sería El clímax Mira Lo que sería El clímax Sería Que esté El barco de Big Mom Subiendo Y le pegue Luffy En el barco Y lo hunda Yo ya sería Ya sería El clímax De partirme los cojones La verdad Sinceramente Yo de verdad Los criminales Que Momonosuke Sama Y Kinemon Trajeron En verdad Eran muy poderosos Ellos Arrasaron con todo Como si fueran Verdaderos Mio Que Mio Son Son Solo reyes De la iluminación El conocimiento Y la sabiduría Y son divinidades Del budismo Que combate Contra demonios Y esto Es porque me lo sé No porque lo pongan En una nota Del capítulo Ni siquiera El rey dragón Kaido Ni la yokai O irán Pudieron Contra ellos Incluso su batalla A muerte Logró partir El cielo Por otro lado De que un relámpago Resonará Sobre ellos El relámpago De Luffy Es que bro Que magia es esta Tío No sé Las nubes negras Que habían cubierto Al país de Wano Por más de 20 años Empezaron a despejarse Lentamente De pronto Cuando estaban volviendo Hacia la dirección Donde provenía La música Del festival Algo se movió Imposible Era Orochi Que mientras ardía Los miró Fijamente Con resentimiento Y les dijo El odio del clan Kurozumi Seguirá atormentando Este país Por toda la eternidad La princesa Hiyori Pensó entonces En los 20 largos años De sufrimiento Que el país de Wano Soportó Y cualquier miedo Y cualquier señal De miedo Desapareció De sus ojos Ese monstruo Es muy peligroso Hiyori Sama Después de escuchar Sus palabras Las palabras Del samurái Denjiro Hizo Y hizo su mano A un lado Entonces Nuestra princesa Hiyori Sin dar un paso atrás Le hizo frente A los restos ardientes De Orochi Con un abanico Que cargaba El símbolo Del clan Kouzuki En una mano Sin morderse Los labios De la frustración Como solía Cuando pensaba Por todo lo que pasaron Su padre Su madre Y su país Entero Finalmente dijo Si Esto es por lo que Estábamos esperando Vamos Digámoslo Todos juntos Kurozumi No sería Kurozumi Si no estuviera ardiendo No 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 ha dicho eso No ha dicho eso No ha dicho eso Vaya barras Vaya barras Vaya barras Vaya barras Vaya barras Vaya barras Vaya hija de puta Vaya hija de puta Kurozumi significa carbón Entonces más barras todavía Vaya hija de puta Grítalo reina Más alto Vaya padreada Y se la pela FMS Wano Si vaya padre Que barbaridad por favor Que barbaridad Que barbaridad por favor Vaya ovario gordo Si 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 Madre de Dios También te digo Lo de que no terminen con el ciclo del odio En Wano me toca los cojones de una manera impresionante Porque debería Deberían entender que los Kurozumi no tienen la culpa Deberían pillar un puto Kurozumi y decirle Bro voy a ser buena gente contigo Acabemos con el ciclo del odio Lo llevo diciendo todo de largo Esto no me gusta Me gusta lo que ha dicho y tal y no se que Y barras Me parece de putos locos Y me parece increíble que nadie haya predicho esto Sabiendo que Kurozumi era carbón Porque me parece algo Joder que si lo piensas tiene lógica Que podría salir eso Son barras totalmente Pero es brutal Paralelismo con Oden Exactamente Es que eso es Que barbaridad Que barbaridad por favor Quedan Kurozumis Alguno debería quedar Si Orochi ha dicho eso es por algo Entiendo Entiendo Tiempo después del festival Las lunas crecientes invertidas Se reúnen En el puerto que fue testigo De una exitosa venganza Y su historia Será transmitida como el registro De viento y sangre De un clan renacido Referencia a la novela Registro de viento y sangre De Shinsengumi De Kadowaka Shoten Cosa que sé porque soy muy inteligente Y no porque lo haya leído Esta historia Esta fue la historia De como unos famosos samuráis Retornaron y recuperaron Su gloria Y vemos aquí Una foto de todos Que guay Oye Ah pero Hostia Yo me esperaba a Raizo En plan mamadísimo Tío Como le ha pasado eso a Shinobu Pero bueno No está mal Este es el mejor momento Para terminar Mamonosuke Sama Shogun Sama E ir por un merecido descanso ¿Dónde deberíamos colocar esta bandera? Quizás si se da la oportunidad Los volvamos a ver Shumaku Fin Se acabó el acto 3 Sentimientos Que serán heredados Por siempre ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! No sé tío Es que me pongo a pensarlo Digo tío Que yo empecé a ver esta serie Con 5 años Y a día de hoy Estoy haciendo un puto directo Viendo El capítulo del manga De como El chaval ese de Goma Que se estiraba Es emperador del mar Tiene un territorio enorme Como Wano Se ha vuelto uno de los piratas Más fuertes del mundo Y está a medio paso De ser el rey de los piratas Y lo voy a poder ver Y lo voy a poder ver Con una audiencia Siguiendo lo día a día Y no sé No tiene sentido esto De verdad Gracias Es que No sé tío No decae esta serie Es que no tiene lógica De verdad No tiene lógica No se puede explicar esto No se puede explicar Gracias De verdad Gracias Gracias O sea Gracias De verdad Gracias